¡Luchas! 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 Porque la lucha libre así es. La lucha libre es de estar innovando, de estar sacando cosas nuevas. Obviamente la gente es la que hace todo posible, hace que todos estemos aquí. Y pues realmente ellos son los que escogen, ellos son los que hacen la lucha libre. ¿Qué te merece por ahí? Doctor Wagner comentó que se iba a volver a enmascarar. Esa máscara te pertenece. ¿Cuál es tu reacción a su postura? No, pues no pasa nada porque de final de cuentas ya conocemos todos a Doctor Wagner. Yo lo derroté, yo le quité la máscara. No sé si las comisiones lo puedan volver a dejarlo enmascararse. Creo que después de unos años puede volver a enmascararse, pero creo con otro nombre. No estoy muy seguro, creo que así es. Con otro nombre te puedes volver a enmascarar. Y pues si así lo hace, pues es su decisión. No puedo estar en contra de ello, pero la gente ya sabemos el resultado de la Triplemanía 25. Está a la vuelta de la esquina ya la Triplemanía 30, la gran fiesta de la AAA. Saico, estuviste como anfitrión de la última conferencia de prensa de Lucha Libre AAA. Sí, la verdad estoy muy contento de que haya tenido esa oportunidad de estar como anfitrión porque alguna vez conducí el programa de dos a tres caídas. Más lucha antes cuando iniciaba que estaba en un canal de televisión por paga. Alguna vez me invitó a conducir Guillén cuando Bernardo no estaba en ese tiempo. También he conducido mi programa Psycho Night Show. He hecho muchas cosas. También me gusta hacer diferentes cosas y por esa razón me invitaron como anfitrión para poder llevar esta conferencia de prensa. Y pues bueno, son cosas y oportunidades que me da la vida. Y pues yo tengo y me gusta. Me gusta realmente adaptarme a todo lo que me presenta la vida. Saico para Triplemanía 30 de la Ciudad de México, capítulo final. ¿Cómo te gustaría participar en lo individual o con los Saico Circus? Bueno, estaría genial que estuviéramos los Saico Circus arriba del cuadrilátero. La verdad no sé realmente cuál sería la forma, la lucha en cual participar. Para mí estar en la fiesta de mi casa de Lucha Libre AAA siempre es un orgullo y estoy muy contento de estar y formar parte de Lucha Libre AAA. Y como ustedes ven, pues también venimos a luchar con el circuito independiente y eso es lo padre ahora de esta nueva era de la lucha libre. Por último, el hijo del vikingo te mencionó como un posible retador al megacampeonato. Sí, claro que sí. Fíjate que ya me enfrenté a él en Palenque, Chiapas. Estuvimos un encuentro en triangular, la área de O'Kid, el hijo del vikingo y Saico Clown. Hemos hecho mancuerna, hemos hecho pareja en la misma esquina, pero nunca nos habíamos enfrentado hasta ese día en Palenque. Y por qué no enfrentarnos en un mano a mano. Para mí sería un gusto hacerlo, ya que el hijo del vikingo, yo siempre se lo he dicho, es un gran luchador. Yo conozco a su papá desde hace muchos años, luché contra él muchas veces y pues trae madera de buen luchador. No, nada más madera, ustedes lo han visto, la calidad. Por eso es el megacampeonato, claro. Así que, pues si él me da la oportunidad por ese megacampeonato, yo estaría dispuesto, claro, obviamente, a aceptarla. Muchísimas gracias, Saico. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.